Algunos grupos especialistas en búsqueda y rescate. Ya llegó ayer el grupo Gersa de Bio Bio, que es un grupo especialista en búsqueda subacuática. Y lo señalaba también ayer el comandante de bomberos de Linares, que la búsqueda terrestre es improbable. Por lo tanto, la búsqueda subacuática es la que les queda en posibilidad. Acá también se encuentra el grupo GORU-7, que es el grupo de rescate urbano de la séptima región. Son bomberos especialistas en búsqueda de personas en lugares de difícil acceso. Así que hay por lo menos dos grupos durante la madrugada. También venían viajando bomberos desde la región metropolitana. Y hay otras regiones también que se van a sumar a este trabajo que va a comenzar en un rato más, suponemos. Porque primero que todo, te quiero mostrar también, Davor, la situación que se está viviendo aquí. Estamos a 800 metros del puente Tres Arcos. Por lo menos hasta ahora hay una leve garúa que está afectando la zona. Pero ya vemos, anoche toda esta zona, Davor, estaba completamente cubierta de agua cuando hicimos el despacho en el horario de central. Ahora ya por lo menos el agua no se ve. Carabineros, eso sí, no está dejando pasar a ninguna persona. Ni siquiera a las personas que residen en el sector, a las riberas del río Ancoa hacia arriba. Porque al parecer habría alguna alteración producto de la fuerza del agua en el puente Tres Arcos. Pero es una situación que se está estudiando y que en un rato más se espera también que pasen los militares para realizar este estudio, para realizar este análisis respecto a lo que pasa con el puente Tres Arcos. Y también va a depender de eso para que también bomberos se puedan subir a realizar la búsqueda, tanto de estos dos hombres que se encontraban aislados y también la búsqueda de este bombero voluntario de la segunda compañía de bomberos de Linares.